Amigos, bienvenidos a USA en Español, información importante de último minuto con respecto a la próxima ley de estímulo económico y es que comienza el riesgo de que esta ley pueda ser echada para atrás en el Senado de los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video para que conozcan lo que está ocurriendo en este momento con este próximo gran paquete de ayuda financiera y económica que se encuentra esperando el país y que tanto está necesitando la economía de los Estados Unidos. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que la mayor cantidad de personas puedan estar informadas. Pues comenzamos y les cuento que el Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes votó el día lunes para promover el paquete de ayuda de 1.9 trillones de dólares que el presidente Joe Biden ha presentado al país y que tanto le está exigiendo al Congreso de los Estados Unidos que apruebe de la manera más rápida posible. Estableciendo la legislación destinada a combatir la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias económicas para luego ir al pleno de la Cámara para una votación a finales de esta semana. Es la fecha que se han propuesto, finales de esta semana se debe estar votando en la Cámara de Representantes este proyecto de ley de estímulo económico. Todo apunta a que en la Cámara de Representantes va a pasar sin problemas este gran proyecto de ley de ayuda económica, pero ya les voy a comentar más adelante cómo está comenzando el riesgo a que todo se desmorone en el Senado de los Estados Unidos, porque lamentablemente hay algunos senadores demócratas que creen que no es una buena idea aprobar esta ley de estímulo económico. El paquete incluye ayuda directa a las pequeñas empresas, también recuerden incluye el cheque de 1.400 dólares en pagos directos a la gente que ganen menos de 75 mil dólares al año. También incluye un aumento en el crédito tributario por hijos, financiamiento directo a los gobiernos estatales y locales y más dinero para la distribución de vacunas. El proyecto de ley también incluye fondos para escuelas tanto a niveles de educación secundaria como de educación superior. Son algunas de las disposiciones, claro, esta ley es muy grande, contiene mucho más detalles, muchas más disposiciones, pero yo creo que con respecto al estímulo económico, lo esencial es lo que les acabo de mencionar y es este gran paquete de ayudas que tanto se espera entregar a la gente en este momento. Sin embargo, para que cualquier paquete se pueda convertir en ley, debe ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes y por el Senado. A veces a algunas personas se les olvida esto. En el Senado, los miembros del staff, es decir, los ayudantes, las personas que ayudan todos los días a los senadores, pues están destinados a reunirse el día de hoy martes con la parlamentaria Elizabeth McDonald para discutir si el salario mínimo de 15 dólares está permitido bajo el proceso de reconciliación presupuestaria, lo que permitiría que el paquete se apruebe con solo 50 votos en lugar de 60. La decisión de esta parlamentaria va a determinar el resultado de los próximos pasos para el paquete de estímulos de Joe Biden y si se incluye un aumento del salario mínimo en este gran paquete de ayudas. ¿Qué significa todo esto? Resumido en palabras bastante cortas. Recuerden que están utilizando los demócratas un proceso especial para poder aprobar este gran paquete de ayudas sin la necesidad de los votos republicanos. Pero la decisión de aumentar el salario mínimo todavía no se sabe a ciencia cierta si también puede ser aprobada mediante este mismo proceso o procedimiento. Es decir, se corre un gran riesgo en este momento por lo siguiente. Hay senadores demócratas que han dicho que no van a votar por el aumento del salario mínimo. Si lo incluyen en el proyecto de ley, pues el riesgo ahora aumenta de que este gran paquete de estímulo económico no sea aprobado por el Senado de los Estados Unidos. La votación del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes el día lunes fue de 19 a 16 y un demócrata. El representante Lloyd Dodgett del estado de Texas se unió a los republicanos para votar en contra del paquete de ayuda. Sin embargo, el portavoz de este demócrata dijo en un comunicado que el voto en contra del paquete fue un accidente y que este representante apoya la legislación de ayuda contra la pandemia del coronavirus. ¿Cómo es posible que se vote por accidente? Yo eso no entiendo de verdad. ¿Cómo se puede analizar? ¿Tú votas sí o votas no? ¿Cómo es posible que votes de una manera pero después diga que fue un accidente? ¿Por qué no cambiaste tu voto si fue que realmente te equivocaste? Tengo entendido que en el proceso parlamentario y en el Congreso de los Estados Unidos se puede cambiar el voto una vez emitido si es que hay que hacer alguna corrección. Pero bueno, estas fueron las palabras de este representante. Esperemos que el día de la votación final pues sí vote a favor de la próxima ley de estímulo económico. Por otra parte, el comité va a continuar votando resoluciones no vinculantes, pero el avance del proyecto de ley el lunes por la tarde da el paso oficial hacia la votación de la Cámara de Representantes en pleno. Va a haber objeción por parte del Partido Republicano este día de la votación. Todos calculamos que sea entre jueves y viernes. Todavía no han dado un día oficial, pero han dicho a finales de la semana. Pero la oposición del Partido Republicano no va a importar porque al final de cuentas los demócratas van a poder aprobar este paquete de ayudas solamente con la mayoría demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. La tarea en el Senado sí pudiera ser más difícil y aquí es donde yo les digo que comienza a aumentar el riesgo de que esta ley de estímulo se desmorone, ya que hay dos demócratas que se consideran demócratas moderados. Los senadores Joe Manchin de West Virginia y la senadora Kirsten Sinema del estado de Arizona. Pues estos dos senadores han dejado en claro que no se sienten cómodos votando por un proyecto de ley de alivio económico que incluya un aumento en el salario mínimo a 15 dólares la hora durante cinco años. Yo quisiera de verdad escuchar la explicación por qué estas personas se oponen al aumento del salario. He escuchado algunas cosas que han dicho en el Congreso de los Estados Unidos, como por ejemplo que esto va a afectar a las empresas que van a tener que pagar este aumento del salario mínimo. Pero quisiera escuchar de boca de estos dos senadores por qué ellos creen que el aumento del salario mínimo es algo incorrecto y que no se debería realizar en este momento en el país. La disposición que estaba en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes puede que no sobreviva al proceso de presupuestario y a la revisión del parlamentario, que requiere que cada sección del proyecto de ley cumpla con un estricto conjunto de reglas. Los legisladores pueden saber tan pronto como el día de hoy, martes por la noche, si la disposición está permitida o no bajo este procedimiento de reconciliación. El proceso que, como dije anteriormente, va a permitir que los demócratas aprueben este paquete de ley de estímulo económico solamente con 51 votos. Recuerden lo que siempre les he dicho. Si los demócratas pierden un solo voto para votar por esta ley de estímulo, lamentablemente el paquete de ayudas no va a ser posible que sea aprobado en el Senado de los Estados Unidos. Hasta ahora estos dos senadores, el senador Joe Manchin y la senadora Cinema por el Estado de Arizona, son los únicos dos senadores que se han opuesto fervientemente a algunas disposiciones que están contenidas en esta próxima ley de estímulo económico. Pues el riesgo continúa, pero vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra el día de hoy para ver si van a incluir definitivamente este aumento del salario mínimo en la próxima ley de estímulo económico que tanto se encuentra esperando el país. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, que enciendan la campanita y compartan todos estos videos con la mayor cantidad de personas para que todos puedan estar informados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.